En las noticias, Héctor Polo informa. Iniciamos con la información. Petróleos Mexicanos puso a la venta 7.86% de acciones que tenía en Repsol. La paraestatal pidió a los bancos Citibank y Deutsche Bank vender entre inversionistas institucionales su participación en la petrolera española, estimada en 2.200 millones de euros, confirmó el propio Banco Norteamericano. La venta de las acciones se realiza días antes de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realice una visita de Estado a España. Tras más de 25 años como accionista de Repsol, la petrolera pública mexicana Pemex vendió este miércoles casi la totalidad de su participación en el grupo español. El director de la compañía, Emilio Lozoya, explicó que la decisión del grupo mexicano obedece a la baja rentabilidad de las acciones, así como a diferencias en sus prácticas de gobierno corporativo. ¿Por qué estamos saliendo a Repsol? Y lo reitero, porque en nuestra opinión hay muchas mejores formas de generar valor con estos recursos públicos en nuestro país a partir de la reforma energética. Aunque la venta se produce unos días antes de la primera visita oficial a España del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, este aseguró que la ruptura no tendrá consecuencias en las relaciones entre los dos países. Hasta aquí la información, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. En las noticias, Héctor Polo, informa.